Saludamos ahora en directo a Begoña Villacís de Ciudadanos. Muy buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Porque son buenos días, son muy buenos resultados para ustedes. No sé si esperaban algo más o posibilidad de formar gobierno. ¿Con qué sensación se quedan tras lo visto ayer? Pues con una sensación agridulce. Porque es verdad que en el partido vimos ayer cómo subíamos, que veíamos una vez más cómo cada vez que se abren las urnas es cierto que mejoramos en resultados y que además hay cada vez más distancia entre lo que apuntan las encuestas al resultado final. Y nos ha pasado con Cataluña, donde había voto oculto, y finalmente los resultados fueron mejores. Y nos ha pasado con Andalucía, donde también había voto oculto y finalmente nuestros resultados fueron bastante mejores. Y ahora también nos ha vuelto a pasar. La verdad es que tenemos un resultado estupendo, 57. No se puede decir que doblamos exactamente, pero prácticamente duplicamos nuestros resultados y estamos a menos de un punto del Partido Popular. Que si eso nos lo dicen hace algunos años, pues nadie se lo hubiese creído. Pero yo creo que al final el trabajo bien hecho, la seriedad, el trabajo parlamentario también que han hecho mis compañeros en el Congreso y sobre todo la coherencia, y dar certidumbre a la gente sobre lo que vas a hacer, pues eso obtiene premio. En el otro lado, evidentemente no era el gobierno que nosotros deseábamos. No creemos que a España le venga bien ahora mismo un gobierno del Partido Socialista con Podemos, con los populistas. Una economía apodemizada no es lo que necesita España ahora mismo y menos si acaba, como parece, teniendo los mismos socios que tuvo la moción de censura, que son los independentistas. Entonces, no nos podemos sentir satisfechos porque evidentemente no podemos ofrecer una alternativa de gobierno que yo creo que es la que necesita España ahora mismo. Bueno, Rivera ya decía ayer noche que van a liderar la oposición, muy cercano, lo decía usted, poco más de 200.000 votos al Partido Popular, por lo que de momento ni hablar entendemos de pactos con el PSOE. Nosotros ya lo dijimos y además la gente que votó a Ciudadanos votó sabiendo lo que iban a hacer con su voto y lo que íbamos a hacer nosotros como partido. Yo creo que es evidente que a un partido que ha nacido en Cataluña para combatir el nacionalismo obligatorio, que ha presentado batalla precisamente en Cataluña con todo lo que estaba ocurriendo y que hemos tenido que ver cómo en los últimos meses se purgaban abogados del Estado básicamente por no obedecer las tesis del gobierno. Cuando le decía el gobierno al señor Mundo Bal, que ahora va a ser diputado de las Cortes, que tenía que eliminar lo que había visto de testigos, que habían visto violencia el 1 de octubre, pues ese gobierno, ese gobierno desde luego, nosotros es evidente que no podemos contemporizar con él, ya lo dijimos en campaña, lo sabe la gente que nos ha votado, la gente que ha confiado en nosotros, ha confiado en nuestra estrategia, hemos sido muy claros y obviamente no es para desdecirnos ahora. Una curiosidad, que ayer noche se comentaba, no era el asunto principal, pero llegó un momento en que fue muy comentado en las redes y en general todos los analistas, porque coincidieron casi al mismo tiempo los tres principales líderes de los tres principales partidos, Pedro Sánchez, Pablo Casado y Albert Rivera. ¿Fue casualidad? ¿Se hizo a propósito, a posta? No, 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 fue totalmente casualidad, nosotros no teníamos ni idea de lo que iban a hacer en la sede de Génova ni en la sede de Ferraz, simplemente vimos que, bueno, pues que teníamos que salir en algún momento para, sobre todo porque había muchos afiliados esperándonos fuera, había muchas ganas de encontrarnos y teníamos que salir ya, entonces no teníamos ni idea de cuándo iban a salir los otros y fue totalmente aleatorio. Y una cuestión, en Valencia, Toni Cantó también consigue un buen resultado Ciudadanos, sin embargo no le da para gobernar, en principio se va a reeditar el Pacto del Botánic, ¿en qué papel queda ahora Toni Cantó? En el sentido de, hasta ahora ha tenido sobre todo un papel destacado en la cuestión nacional, ¿se va a limitar a Valencia? ¿Va a estar entre Valencia y Madrid? ¿Cómo ven ustedes la derivada valenciana? Es que Toni Cantó ya es un líder nacional, la razón por la que fue a Valencia es porque yo creo que evidentemente hay que combatir ahí lo mismo que se está combatiendo prácticamente en Cataluña, en Valencia se están viviendo los primeros pasos de lo que es hoy Cataluña y evidentemente yo creo que Ciudadanos, en este sentido, lo tiene claro, no podemos permitirnos más populismos y más nacionalismos. Lo que va a ocurrir ahora es muy importante, evidentemente Toni Cantó se ha visto reforzado porque ha tenido muy buen resultado en un escenario que ha sido muy complicado. Es verdad que tiene toda la pinta de que se va a reeditar el Pacto del Botánic y yo creo que ante eso lo que tenemos que tener como muy definido es cuál es el siguiente objetivo. Y el siguiente objetivo, por lo menos para mí, para Ciudadanos también y yo creo que para el país, es que dentro de tres meses va a haber otras elecciones que van a ser vitales, que van a ser muy importantes y yo creo que ciudades como comunidades, en este caso ciudades como Valencia, ciudades como Madrid, ciudades como Barcelona van a ser estratégicas para combatir el populismo. Lo digo más que nada porque vamos a tener en el Gobierno de la Nación un gobierno del Partido Socialista con los populistas y con los independentistas y tenemos que poner, en este caso, yo me voy a dejar la piel, hay que poner toda la carne en el asador para que las ciudades puedan resistir a ese cambio. Creo que va a ser muy importante, más importante que nunca, las elecciones que se van a producir dentro de tres semanas y desde luego yo creo que si emulamos los resultados que ha habido ayer, los resultados que se dieron, hay comunidades donde pegamos un vuelco importante como es el caso, por ejemplo, de Madrid, donde parece que si se repiten los resultados podríamos ser la alternativa a gobiernos socialistas y populistas que es lo que a día de hoy está nosotrando el Gobierno. Una última cuestión y con la máxima brevedad. Le preguntaba antes si fue casualidad o no la coincidencia de los líderes de PSOE-PP y Ciudadanos hablando al mismo tiempo. Quizá por eso en el primer momento en directo se perdieron o no escucharon lo que se oía en la sede de Ferraz. Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Decía después Pedro Sánchez, ha quedado bastante claro o me ha quedado claro. ¿Les ha llegado después a ustedes ese ruido de fondo que sería en Ferraz? Sí, sí, nos ha llegado perfectamente, pero no hacía falta. Ya lo habíamos dicho nosotros en campaña que ese pacto no se iba a producir en ningún caso. Pero yo creo que si hay una imagen que refleje lo que pasó ayer, una de las imágenes es precisamente esa. Yo creo que el Partido Socialista ayer eligió al líder de la oposición, con Rivera no, implica un reconocimiento explícito e implícito sobre quién va a liderar la oposición en estos próximos años y es evidente Rivera y es evidente que es Ciudadanos. Y nosotros así lo vamos a hacer porque vamos a tener que... El papel de la oposición en esta legislatura va a ser crucial. Vamos a tener que estar muy vigilantes para que no se sigan produciendo todas las concesiones que ha tenido el independentismo en estos últimos meses. Vamos a tener que estar muy vigilantes para que no se produzca esa podemización de la economía que hemos tenido que ver en estos últimos meses y que ya estamos empezando a ver los resultados que son bastante negativos o bastante poco halagüeños. Entonces, ayer el Partido Socialista nos reconocía como líderes de la oposición y nosotros vamos a hacer lo mejor que sepamos ese papel porque creo que va a ser muy necesario para España. Insisto, un gobierno socialista, no un gobierno socialista cualquiera porque en Europa hay gobiernos socialdemócratas muy serios, pero tenemos a un gobierno socialista, este gobierno socialista, que está en manos de populistas y de independentistas. Nos parece que eso es una muy mala combinación, son muy malas noticias para todos los españoles y por tanto el papel de la oposición en esta legislatura va a ser clave. Pues, Begoña Villacíes de Ciudadanos, muchísimas gracias por atendernos y por estar como siempre que se le solicita aquí en la radio y televisión pública, en la televisión de todos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.